Este fin de semana se presentó una emergencia en el sector de Totumos, muy cerca al corregimiento de Puerto Frazadas. Así lo informó el secretario de Hábitat e Infraestructura. Sí, buenos días. El sábado por la noche se presentó un gran derrumbe en el sector del Totumos, se llama, en la vía que conduce San Rafael a Puerto Frazadas. Nos informaron también a través de gestión de riesgo de este derrumbe que no había paso y que no tenían servicio de energía. Entonces inmediatamente la directriz del señor alcalde fue llevar el maquinaria para poder atender este derrumbe, abrir la vía para que los funcionarios de la energía puedan restablecer el servicio. Asimismo se refirió a las obras que adelanta la gobernación del Valle del Cauca y nuevos compromisos adquiridos por el ente departamental. Sí, incluso el ingeniero Fran Ramírez, secretario de Infraestructura del departamento, estuvo aquí la semana antepasada. Nos informó que con la urgencia manifiesta que declaró la gobernación van a contratar cinco muros de contención, ya están iniciados, por recursos de más de 3 mil millones de pesos. Hicimos un recorrido, identificamos otros puntos críticos que deben corregir y la idea es que en cuatro meses estas obras estén terminadas. Esperando obviamente que el invierno deje, permita trabajar porque a veces el invierno retrasa un poquito las obras. En el sector de Tutumos se seguirá trabajando hasta despejar completamente la vía. Exactamente, nosotros el día de ayer aperturamos vía por un carril para dar tránsito a la gente, pero tenemos que seguir trabajando para completar el otro carril en las próximas horas. Asimismo, el secretario de Hábitat e Infraestructura se refirió a las obras de mitigación que se han realizado en los ríos Tuluá y Morales. Pues nosotros tenemos una maquinaria que está dispuesta en los afluentes para descolmatar el río, ampliar el cauce y proteger los muros. Vamos a seguir trabajando en estos aspectos y también tenemos algunos presupuestos ya establecidos para unas horitas en la zona rural que nos permitan que los derrumbes no nos afecten y mejorar la movilidad en este sector.